Un ex alumno de la Universidad de Arizona entró armado al campus y provocó el tiroteo aterrador dentro del edificio Hartsberger. Un profesor falleció en el ataque y las autoridades universitarias se vieron obligadas a suspender las clases y a cerrar el lugar. La policía de la Universidad de Arizona dijo que una llamada al 911 este miércoles informó sobre la extraña presencia de un ex alumno en el edificio Hartsberger de la universidad, donde no se suponía que debía estar y momentos después ocurrió la tragedia. Cerca de la 1 y 59 de la tarde las autoridades recibieron la advertencia, pero justo después se escucharon los disparos y el hombre armado salió corriendo del edificio escolar. Un profesor de la universidad había sido asesinado a tiros, incluso delante de testigos.